Bueno mirad, hoy os traigo una receta que podéis hacerla perfectamente para navidad. Está deliciosa. Bueno, probadla. Son canelones de setas y pollo, ¿vale? Con una ensaladita. Bueno, pues os digo los ingredientes. Venga, hasta ahora. Mirad, uno de los ingredientes, bechamel, ¿vale? Lo estoy haciendo. Venga, ahora os enseño los demás. Bueno, os enseño los demás, ¿vale? Mirad, aquí hay un muro de pollo, sin piel, cortado a trocitos muy pequeños, ¿veis? Venga, 175 gramos de cebolla, también cortada pequeña, 6 ajos laminados, 150 gramos de pimiento verde y rojo, de los dos. Mirad, pequeñito también. Aquí hay 5 clases de setas. ¿Veis? Una, dos, aquí hay otra, aquí hay otra y los champiñones. Uy, perdón. 5 clases de setas. Las tengo que cortar chiquititas, ¿eh? Venga, vamos a ver. La bechamel, que ya os la he enseñado, que os dejaré el vídeo por aquí encima, ¿vale? Queso rallado para gratinar. 12 placas de canelones. Mirad, las mías son precocidas, ¿vale? Luego las pondremos en agua calentita. Aceite de oliva, sal. Ponemos un poquito de orégano. Y un poquito de pimienta negra. ¿Vale? Bueno, pues ahora, a ver, la bechamel que se acabe. Y pongo, corto los champiños, las setas. Y os lo voy enseñando. Venga, hasta ahora. Bueno, el aceite, yo creo que ya está caliente, ¿eh? Sí. Vamos a rechazar la cebolla, los ajos y los pimientos. Venga. Esto es lo que más cuesta de hacer. Le pondremos sal. Así. Pimienta. No mucha, que la bechamel ya lleva pimienta. Y un poquito de orégano, ¿vale? Vamos a ver. Así. Parece que le he echado mucho, pero no hay tanto. ¿Vale? Ahora que se fría. Hasta que sea al dente. ¿Vale? Venga. Así. Poquito a poco. Unos ocho minutos. Siete o ocho minutos. ¿Vale? Venga. Hasta ahora. Bueno, han pasado ocho minutos. ¿Vale? Mirad cómo está. Ahora. Le pondremos el pollo. Y las setas. Las dos cosas. ¿Vale? Como se han cortado las muy pequeñitas. Se harán enseguida. Venga. Vamos a moverlo. Me extrago muy bien, ¿eh? Así. Salen muy buenos esos caneloneses. Para Navidad. Os quedará un plato perfecto. sencillo, fácil de hacer, rápido y económico. Venga, vamos a dejar unos minutos que se haga hasta ahora. Mirad, voy a poner las placas. Esto es agua caliente. Del grifo, ¿eh? Ahora, cuando las placas tienen que estar 20 minutos en remojo con agua caliente. Si las queréis hacer en agua fría, son 30 minutos. ¿Vale? Ponedlas de una en una. Y en esos 20 minutos, ir moviéndolas. Separarlas si se han pegado. Os pone que no se pegan, pero, por si acaso. Venga. Así. Así, mientras se acaba de hacer el sofrito, el relleno, que se hagan las placas. ¿Vale? Venga. Ahí, 20 minutos. Hasta ahora. Bueno, mirad cómo está. ¿Veis? Ya está frito el pollo y los champiñones. Ahora, le echaré un poquito de bechamel. ¿Vale? Para que se haga cremoso. Venga. Un poquito. Vamos a ver. Así. ¿Veis que está cremosito? Venga. Pues ya está. Ahora, esperaremos que estén las placas, ¿vale? Que falta un poquito. Venga. Que sigo enseñándoos. Bueno. Ya han pasado los 20 minutos, ¿vale? Estoy sacando las placas. Así. Y ya está. Quedan dos. Así. Y ya está. Bueno. Aquí está el relleno. La bandeja con la base de bechamel. ¿Vale? No te lo hago así para que no se teguen los canelones, ¿vale? Vamos allá. Ahora es cuestión de ir rellenándolos. Y ya está. Venga. Ahora aquí. Aquí. A la bandeja. Bueno, pues así todos. Venga, voy haciendo. Bueno, ya los he rellenado. Y el relleno que ha quedado, ha sido poquito. Pero se lo echaremos, ¿vale? Por aquí. Por entre medias. Así. Venga. Muy bien. Ya. Y ahora. La bechamel. Venga. Aquí. Ahí. Venga, vamos a repartirla. Que ahí va a echar muy patoso. Así. Así. Muy bien. Ahora le falta. Vamos a limpiar un poquito. El techo. Vale. El techo rallado. Y al horno. Venga. Venga. No salva el paquete entero, ¿eh? De queso. Saltaba un poco. Bueno. Ahora al horno. Venga. Os digo cuánto ha estado. Bueno. Mirad. Los canelones ya están. ¿Vale? Han tardado 18 minutos. En mi horno. Cada uno. Cada horno es diferente. O sea. Que ir mirándolos. ¿Vale? Mira. Los acompañaremos con una ensalada. Una ensalada sencilla. Con tomate. Lechuga variada. Saúl de apallada. Y cebollita. ¿Vale? Bueno. Aquí. Si os ha gustado el vídeo. Dadme un like. Suscribiros. Y activad la campanita. ¿Vale? Que no os cuesta nada. Es gratis. Venga. Buen provecho. Y un besito.